2 Música 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 Bien, bien Yo como 25, 26 años más o menos Yo como 23, 24 años ¿Qué significa partícipe periodista? Bueno, mira, ser periodista es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad que necesita mucha responsabilidad, tú lo sabes bien, el informar a la ciudadanía, el señalar las cuestiones todos los días implica seriedad, responsabilidad, análisis también y bueno, los que hacemos el periodismo que hoy lo estamos aquí celebrando en Chetumal, pues sabemos perfectamente que esto no es nada más de agarrar un teléfono, transmitir y ya decir que eres periodista, tiene sus bemoles y sus asegúnes y es una gran responsabilidad Mira, yo 25 años más o menos en la cámara, en la cámara, es algo muy bonito, es una gran responsabilidad, nosotros llevamos, ahora sí que las imágenes, vamos narrando con imágenes, a veces nada más, lo que está sucediendo, lo que está pasando o lo que queremos que los demás sepan, a veces sin una narración, sin una crónica, con solamente mostrar las imágenes nos vamos enterando de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar 25 años siendo el ojo del televidente más o menos Para ti, ¿existe libertad absoluta de la libre expresión en Tenerife? Es una pregunta que cada año nos hacemos, mira, no, no hay una libertad total, libertad absoluta, siempre hay algunos obstáculos que impiden lo mismo Lo sabemos todos los que ejercemos el periodismo, muchas veces quisiéramos decir que existe total libertad, pero siempre hay frenos para algo, oye esa nota, por favor, modifícale, cámbiale A pesar de que nosotros lo quisiéramos hacer totalmente, plenamente así con la libertad, pues siempre en este medio existe también algunos convenios Hay que decirlo como es, tal cual, tal cual, en un medio de comunicación al general de cuentas es una empresa Y como tal, tiene que entrar un ingreso y muchas veces lo que tú publicas puede tocar algunos calles, entonces siempre la libertad de expresión no va a ser total No Como caricaturista te voy a decir que nosotros, el diseño de caricatura es siempre huyazo, la crítica aguda, pero llega un momento en que a veces te dicen Oye, aquí te pasaste, está muy duro, le digo bueno, entonces ya dejaría de ser caricatura, pasen al área de relaciones públicas, ¿no? La caricatura es huyazo, crítica, mordaz, pero ya cuando te piden o te dicen, oye este, modifícalo, ponle más así como un chistorete, así nada más que se vea tan No se vea tan fuerte ya Hace algunos años en el grupo Contrapunto, editamos un libro, y este libro contiene 42 historias de periodistas ¿Por qué eligieron ser periodistas? Y anécdotas que lo compartieron Este libro contiene 3 historias, le hicimos comprar estas del norte Fueron 3 de aquí de la zona del libro, está el compañero Oscar González Ah, Café Negro El compañero Nicolás Gizama Colinas Y el compañero Javier Chávez Javier Chávez Atasca Entonces, ahora me gusta en el sur, les invito a hacer parte del siguiente libro Ajá, con todo gusto Ya nos ponemos de acuerdo con ustedes, y les vamos a invitar a la charla, a platicar Con todo gusto Porque hicieron este enorme ejercicio apasionante, que aquel que lo abraza, les paga la vida Por ningún motivo déjense de ser periodistas Así es Así es Así es, te vieron de contar para que vayan viendo Hombre, muchas gracias Sergio Y vayan viendo, y nos ponemos de acuerdo en el futuro Con todo gusto Una entrevista y nada, nos platicamos Muchas gracias Muchas gracias Desde cuantos años y el porqué Te agradecemos Muchas felicidades Que le paguen un montón Gracias Tengo que, no lo voy a poder Éxito amigo, éxito Gracias Ya nos ponemos de acuerdo Me voy al asador Porque yo, 20 años de asador Él es el asador oficial de la ciudad 20 años Ah, excelente, excelente A la hora 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 Mua Tengo que, no lo voy a poder 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 Tengo que, no lo voy a poder